Hola 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 La vuelta tú Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen ¿Se puede? Gira ¿La cima? No Gira, puño Igual el otro Mira Es que es para checar que no den a la cerradura Sí No se la traigo incluida aquí Salga bonita la cima ¿Qué? Sí De la calle De la calle ¡Vamos! Te da de la... De que pasara ¡No! Gracias.